Quebrada entre los muros Un milagro necesito yo Solo un milagro necesito yo Te busco en cada lugar Digo tu nombre, dime dónde estás Grito tu nombre, dime dónde estás Tú eres, tú eres mi necesidad No dejes que caiga No dejes, no dejes que caiga jamás Estoy perdiendo la calma Espero esta vez que puedas llegar Estar junto a mí cuando me encuentre mal No dejes, no dejes que caiga jamás 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 No hay tiempo para avanzar Pensé que te quedarías acá Junto a mi lado pero ya no estás Tú eres, tú eres mi necesidad No dejes que caiga No dejes, no dejes que caiga jamás Estoy perdiendo la calma Espero esta vez que puedas llegar Estar junto a mí cuando me encuentre mal No dejes, no dejes que caiga jamás 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 No, nunca más No dejes que caiga jamás Oh, estoy perdiendo la calma Oh, estoy perdiendo la calma Tú eres, tú eres mi necesidad No dejes que caiga jamás No dejes, no dejes que caiga jamás Estoy perdiendo la calma Espero esta vez que puedas llegar Estar junto a mí cuando me encuentre mal No dejes, no dejes que caiga jamás No, nunca más 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 No, nunca más